... Redactados por nuestro departamento periodístico, compartimos titulares informativos irreverentes en cascada al estilo en ADR Radio. El verano real. Pequeños comerciantes de la zona sur del distrito reconocieron que las ventas descendieron al menos en un 50% en enero con respecto al mismo mes de 2020. A pesar de los anuncios absurdamente resonantes sobre el movimiento turístico y el buen desandar económico en lo que va de la temporada estival efectuados por el Intendente Comunal Cristian Cardoso, la realidad otra vez se contrapone a los discursos pacotilleros de la política. Al respecto, el sector comercial cree que el poco flujo de visitantes, sumado al escaso poder adquisitivo reinante y los aumentos continuos de precios, son los motivos principales de las bajas en las ventas. Memoria latente e infinita. Una integrante del espacio, Luciano Arruga, sostuvo que después de 12 años de ocurrida la desaparición forzada y posterior asesinato del joven, aún se aguarda por justicia y verdad y para que se condene no sólo a los policías autores materiales del hecho, sino también a los intelectuales. En este punto, Laura Lombardo, entrevistada en FM 103.9, aseguró sobre la implicancia del poder político y judicial. En tanto, denunció la persecución y estigmatización que padecen los jóvenes, quienes son víctimas de la desigualdad y la falta de posibilidades laborales, sociales y culturales. Vale recordar que Arruga desapareció en enero de 2009, bajo el mandato presidencial de Cristina Fernández, la gestión bonaerense de Daniel Scioli y la municipal del actual intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Esto de visibilizar tantos años de lucha en el barrio, sobre todo, en murales, carteles, hizo también que perdure un poco la idea y la pregunta de quién era Luciano. Un pibe de la villa que se negó a robar para la policía y que la bonaerense lo mató. La familia de los años es una familia que se ha sentado con todos los funcionarios, el que se pueda imaginar, menos a los presidentes o presidentas que nunca hemos tenido contacto. Después se han sentado con funcionarios de todo tipo. Las respuestas siempre van a ser, intentaremos mejorar lo que pedimos, pero bueno, después de ahí siempre depende la presión que uno ponga. Las familias se van cansando con los años, ¿no? Son ceras bonaerenses. Unificando las ridículas ficcionales estadísticas declamadas ayer por el intendente del Partido de la Costa, el gobernador Axel Kicillof dijo que la temporada estival tuvo en enero una ocupación promedio del 70% en todos los destinos turísticos provinciales. En el marco de una conferencia de prensa, el jefe de Estado también anunció el recorte en una hora de la restricción horaria nocturna, debido a una baja en los casos de contagios por COVID. La decisión, según Kicillof, obedece al gran y serio trabajo llevado adelante por la gestión que encabeza. En tanto, insistió en el relato de una vacunación masiva contra el coronavirus, aunque actualmente no existen dosis disponibles en el país. Para obtener más detalles pormenorizados, de estas y otras informaciones, ingresar a www.ndrradio.com.ar www.ndr.com.ar